qué tal mi gente buenas tardes buenas noches buenos días donde quiera que me estén escuchando estamos haciendo este vídeo voy a poder ver en el título vamos a estar analizando hoy porque una pregunta que me hicieron en el otro vídeo que hice sobre sobre el score crediticio como mejora tu score crediticio que en perú una de las cosas que me preguntaban era cuáles eran supuestamente los mejores bancos o con las mejores con las menores tasas de interés específicamente para productos específicos dentro de perú sobre todo en el 2022 y esto es muy interesante porque todos los meses incluso todos los meses todos los años pero mejor todos los meses la sbs la superintendencia de banque y seguros acá en perú es el organismo que regula todo esto acá en el país siempre publica una 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 lista de las mejores de las menores tasas promedio directamente cada uno de los bancos ok y ahora hay que tener en cuenta que también esta lista es como una especie de no es una camisa de fuerza te tiene que evaluar todo esto y tú por supuesto también depende mucho el tipo de producto que te vaya a solicitar ya sea una tarjeta de crédito ya sea un crédito hipotecario y hacer un préstamo que varía en dependencia por supuesto del de la de la duración de ese préstamo menos de 30 días más de 90 días 160 días 365 días etcétera ok entonces vamos a estar analizando primeramente un artículo donde 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 explican un poco todo esto cuáles fueron los principales bancos que sacaron en este caso cuál es la tasa promedio la menor tasa promedio de interés comparado con otros bancos y vamos a ver todo esto acá en este vídeo primero voy a voy a compartir el artículo donde salió este es un sitio que me encanta este es un sitio que se llama rebaja tus cuentas puntocom les voy a dejar todo toda la descripción se la voy a dejar acá abajo en la descripción del vídeo o sea dice acá están los bancos con tasa de interés más bajas en perú este es un artículo que fue publicado el 6 de abril de 2022 primero vamos a estar hablando del artículo y luego vamos a entrar directamente a la lista de la SBS para ir analizando poco a poco cómo podemos usar esta lista directamente a nuestro favor ok dice un crédito una tasa de interés conveniente es beneficioso para los para los para los deudores se presentan a continuación los bancos que ofrecen créditos hipotecarios fíjense esto es importante toda la lista todos los los bancos directamente que están en la lista no no hacen préstamos o no proveen de todos los productos que tiene directamente la SBS por tanto eso es un punto también importante en este caso se ofrecen créditos hipotecarios con las tasas de interés más bajas del Perú actualmente las tasas de interés pueden ser diferentes debido a diferentes factores los datos presentados son los arrojados por la superintendencia de banca y seguros de Perú la SBS en el siguiente link con todas las previsiones a partir de febrero de 2022 eso lo voy a dejar ya abrí el link vamos primeramente a analizar acá lo que está acá aquí es la información actualizada de 2022 bancos que ofrecen tasas de interés para el 2022 primero el banco de créditos de Perú ha resultado tener la tasa más baja con el promedio del 7.30% segundo viene interbank cuenta con una tasa promedio del 7.35% vamos a estar hablando de eso porque es importante y el BBVA continental con una tasa de interés promedio del 7.46% o sea 7.30%, 7.35% y 7.46% Scotiabank tiene una tasa de interés promedio del 7.68% ante las ventajas de solicitar un crédito en esta entidad financiera a la disposición del monto del deudor en un lanzo no mayor de 48 horas después de la aprobación por otra parte el financiamiento puede ocultarse en monedas extranjeras también es un momento interesante porque no solamente hacen directamente préstamos en soles sino también en monedas extranjeras en este caso por supuesto lo más popular es en dólares el banco interamericano de finanzas BANBIF tiene una tasa de interés promedio de 8.05% el banco GNB tiene una tasa promedio de 8.13% y para conocer cuánto puede otorgar estas y otras entidades te recomiendo emplear el simulador de crédito bancario de crédito bancario esta es una herramienta sumamente interesante que yo en mi caso no la conocía quiero presentarla a ustedes acá creo que esto podría ser esta herramienta podría ayudar a las personas en este caso a no solamente a seleccionar el banco que más te beneficia a ti en este caso sino también que puedes tener una idea cuánto te puede costar alrededor del préstamo de tu casa en este caso cuánto te podría costar directamente en la casa hasta el final del pago de la hipoteca como tal es esta de acá aquí pueden ver directamente que dice simulador de crédito hipotecarios utiliza nuestros simuladores hipotecarios para el valor de tu casa evalúa todos los bancos en este voy a hacer esto de último ok entonces seguimos acá las mejores propuestas para un préstamo personal por eso era que le estaba siguiendo o sea le estaba comentando todo esto porque no todos los bancos que están en esa lista en la SBS proveen todos los productos ok por supuesto muchos de los que me proveen los productos son los que ya digamos que hicimos años acá en Perú Cochabank Interbank Banbif PSP ok es el BBVA continental eso que tienen la mayoría de todos los productos creo que todos los productos si me lo recuerdo y por eso este artículo de rebaja tus cuentas punto com lo que hace es dividir en este caso por diferentes o sea las tasas de interés en dependencia de ese producto en específico la primera que vimos fue las tasas de interés con respecto a un crédito hipotecario ahora las que vamos a ver acá es una la primera propuesta pero un préstamo personal es otro tipo de producto dice banco de comercio maneja una tasa de interés promedio de 9.50 no sufre variaciones respecto a enero de 2018 banco pichincha arroja una tasa promedio de 9.54 los requisitos para tener un crédito hipotecario varían si eres una persona dependiente un profesional independiente o un empresario ofrece tres tipos de de productos financieros como lo son el crédito hipotecario tradicional crédito hipotecario hecho propio y crédito hipotecario muy vivienda esas son cosas que hay que tener en cuenta también o sea qué tipo de crédito usted va a usar en este caso en enero la tasa de mi banco se encontraba en 14.74% que esta es una de las preguntas que me hacían también en el video o sea hay una persona que se llama Jorge Jorge no recuerdo exactamente ahora el apellido muchísimas gracias por su comentario dentro del dentro del canal me decía oye tengo un crédito del 983 o sea un score crediticio del 983 y voy directamente a pedir un préstamo en este caso y las tasas promedio que me dan son del 14% yo le respondí por supuesto y el 14% es demasiado demasiado ¿por qué? porque hay muchísimas opciones directamente que te prestan por mucho menos de ese interés creo que el 14% es demasiado en cualquier producto entonces me di a la tarea de hacer exactamente esta pequeña investigación y de para demostrarles a ustedes que hay bancos en este caso que proveen créditos impotecarios por mucho menos mucho menos tasa de interés en este caso techo propio dice ofrece también tipos de créditos como casa propia gracias estamos hablando de mi banco crédito hipotecario techo propio en el primero la cota mínima que se debe abonar como nichel es el 10% y recibiendo hasta el 90% para el total de la propiedad o sea en el caso donde dice el crema de casa propia que este está hablando de casa propia esto también es una excelente oportunidad creo que también para comprarse su casa sobre todo si usted es peruano ok tiene un buen trabajo y todo eso porque pues si una casa por ejemplo vale voy a poner un ejemplo concreto si vale 100.000 soles ok usted solamente dando 10.000 soles y ya por supuesto usted puede directamente tener tener acceso a este crédito que se llama en este caso casa propia ok dando solamente el 10% de lo que vale la propiedad aunque estoy viendo y diciendo acá que la tasa de mi banco se encuentra el 14.74% son cosas que hay que valorar entonces ¿cuáles son las tasas de interés que venden tipo le va a tus cuentas estamos para la cantidad ya creo que ya son los principales nada entonces vamos a entrar directamente en la lista de en este caso que pone la la SBS en este caso déjenme primeramente ponerlo para acá yo lo voy a dejar todo esto que estamos viendo acá se lo voy a dejar en la descripción del video para que ustedes puedan analizar todo esto ok aquí está la lista en este caso la lista de la superintendencia de bancas seguros y AFP que es la SBS que se conoce acá como SBS estoy diciendo que ingresa la fecha directamente de 13 de abril de 2022 en este caso ok sigamos directamente dice tasas activas anuales de las relaciones de moneda nacional realizadas en los últimos 30 días útiles por tipo de crédito al día 13 de abril de 2022 ok que es una lista sumamente actualizada de las SBS la cual te puede ayudar a ti directamente a evaluar todo esto entonces cómo usar todo esto primero a lo largo de la de la derecha ven todos los bancos en este caso que están BWA ven con Banco de Crédito y Comercio Banco de Comercio Banco de Crédito del Perú que en este caso es el BSP Banco Pichincha el BIF que es Ban BIF Scotiabank Citibank Interbank mi banco el Banco GNB Falabella Santander Ripley Alfin ICBC y el Banco de China o sea el Banco de China al final ponen el promedio en este caso y luego viene tasa anual ahora ¿por qué tienen que usar todo esto con mucha cautela? ¿por qué? porque aquí pueden ver directamente cuáles son los tipos de productos que ponen directamente estos bancos acá por ejemplo como vimos decía el artículo acá de rebaja tus cuentas en el caso de créditos hipotecarios vamos a ir dice que el BSP ha resultado en la tasa más baja con promedio del 7.30% vamos a ir directamente aquí vamos a buscar directamente la parte de consumo que en este caso que es que está al final que son tarjetas de crédito préstamos revolventes préstamos no revolventes para automóviles préstamos no revolventes para libre disponibilidad 360 días préstamos no revolventes para libre disponibilidad a más de 660 días créditos ignoraticios y hipotecarios dice préstamos hipotecarios para vivienda si vamos aquí dice la tasa de interés 7.30 exactamente la tasa de interés 7.30 vamos arriba en este caso es el BANBIF no es el banco de crédito de hecho el banco de crédito tiene 7.50 ok fíjense por qué hay que usar esta lista siempre primeramente buscando el tipo de producto al lado izquierdo de la lista y luego viendo directamente acá en el caso de hipotecarios en el que menor tiene en este caso es tiene 6.75 acá 6.68 es Scotiabank en este caso de créditos hipotecarios que menor que tiene es Scotiabank en este caso estamos hablando hoy la lista está actualizada estaba exactamente en el 6 de abril o sea el artículo fue exactamente el 6 de abril de 2022 hoy está actualizado el 14 13 de abril del 2022 y hoy o sea hoy es 16 de abril de 2022 dice que la menor tasa la está dando para un crédito hipotecario lo está dando Scotiabank a un 6.68% ok segundo es model 6.75% y lo está dando Interbank tercero es 6.98% y lo está dando el BBVA continental luego viene 7.30% lo está dando el BANBIF luego viene 7.50% Bantos de crédito que es el BCP luego viene en este caso 8.14% que es Banco Pichincha y el 7.98% que lo está dando el Banco del Comercio y el promedio entre todo esto está en 7.21% o sea el promedio de todo eso por acá el más alto en este caso lo está dando mi banco le está dando un 15.47% ok fíjense esto es hablando de créditos hipotecarios si hablamos por ejemplo de préstamos vamos a buscar acá no voy a ponerme los corporativos yo voy a ponerme el consumo dice tarjetas de crédito la que está dando el mayor por ciento en este caso déjame buscarlo todo por si acaso wow 77.75% está dando falabela está dando es la tarjeta de crédito por ciento directamente cuando usted tiene que pagar por ciento directamente está promedio 53.59% la más alta es de falabela la menos alta en este caso es 27.64% que lo está dando banco de comercio vamos a buscar cuál es la tarjeta de banco de comercio banco de comercio voy a buscar acá para ti ahora estamos después tarjetas de crédito en este caso es de oro lo que hay acá estoy viendo directamente la tarjeta de crédito que está supuestamente dando banco de comercio en este caso una zona de oro te cuento bienvenida hasta 50 soles programa de puntos por cada un un sol tienes un punto por las 80 puedes acumular cada uno efectivo disponibilidad el 100% compras en el extranjero transparencia tasas y tarifas vamos a ir directamente aquí como ven las tasas y tarifas parece que coincide con lo que está diciendo acá por eso es importante yo siempre o sea esto es un momento importante a la hora de solicitar cualquier producto financiero de un banco ok yo creo que ya lo primero que tienen que hacer es primeramente solicitar esta lista exactamente cuál es el producto que ustedes quieren solicitar y luego a partir de ahí verificarlo con el sitio del banco como estoy haciendo acá con el de supuestamente dice acá la tarjeta de crédito de la tarjeta de crédito en este caso la tarjeta de crédito de el banco del comercio es el que menos por ciento en este caso te brinda en este caso de de todos los bancos que están acá es un 27.64% uno de los más grandes ya lo estaba comentando que es el para la vela que es 77.76 luego viene Ripley con el 70.76 yo en mi caso uso Interbank Interbank tiene crédito en este caso de 58.09 39.64% tiene Scotiabank 30% tiene Bambif Pichincha tiene 39.65% banco de BCP en este caso banco de crédito tiene 41.68% BBVA tiene 51.16% la necesidad del comercio tiene 27.74% ok entonces esta lista le podría usar directamente para seleccionar cuál sería el producto en este caso supuestamente ya lo digo o sea le digo también tiene que buscar también la conveniencia ok lo uso en esta lista como si fuera una camisa de fuerza yo en mi caso uso los productos Interbank ¿por qué? porque hay disímiles cajeros directamente en todo el país de Interbank la tarjeta en mi caso que uso es la Interbank Benefit que es de Visa ok que me da en mi caso me da o sea por cada compra que hago se me puede traducir en millas no voy a viajar pero por ejemplo esta de si usted no tiene pensado viajar por ejemplo esta del banco de comercio tiene un programa que lo que te hace es directamente especie de cashback por cada punto que va directamente usando la tarjeta de crédito te va directamente dando efectivo justamente para poder entrar en todo eso ok entonces siempre les digo no usen esto como una camisa de fuerza sino usen como especie de investigación de research como ustedes pueden directamente marcar ok y estamos hablando de dos temas fundamentales primero crédito hipotecario segundo las tarjetas de crédito y de hecho por ejemplo viene acá préstamos rebos 20 y voy a poner un ejemplo acá que quiere decir préstamos rebos 20 porque también hay que buscar la definición dice un crédito revolvente es una cantidad de dinero una línea de crédito que un banco pone a disposición de una consumidora para efectos de compras al final de cada periodo de pago se renueve el importe disponible en la línea de crédito revolvente ok y supuestamente según la tasa de acá de hecho hay varios bancos que no ofrecen por eso tienen esta rayita acá en este caso lo único que estamos ofreciendo acá es BWA y dice el préstamos revolvente en este caso es 13.21 el BWA ok y el otro que lo está ofreciendo es a un 53.86 mi banco si préstamos revolvente por ejemplo para automóviles está 11.31 para BWA luego viene 10.57 el banco de crédito 11.28 el BANBIF 8.98 Scotiabank el BAN Citibank nos lo ofrece que más que más que más ya Interbank en este caso tampoco lo ofrece fíjense por eso por eso les estoy comentando fíjense vamos a buscar aquí préstamos no revolvente para automóviles vamos a buscar vamos a buscar aquí qué quiere decir eso préstamos no revolvente para automóviles consumo de riesgo aquí dice que este tipo de crédito ofrece una gran cantidad una gran capacidad para invertir de forma libre y hoy en día adquirió una gran popular que es un préstamo no revolvente cuando nos referimos a un préstamo no revolvente queremos decir que al momento en que la entidad en que la empresa financiera aprueba un monto la persona solicitante lo podrá usar hasta que se cumpla el plazo de tiempo determinado en el contrato y luego no será renovado es decir dicha persona no podrá devolver no podrá utilizar esa cantidad porque ya no estará a su disposición de acuerdo con los descuentos financieros se terminó el crédito no revolvente para el centro en Perú se ha analizado a FEMES entonces es lo que también hay que ver acá o sea todo esto para acá es microempresas o sea si usted es un empresario directamente trabajando acá en Perú usted puede usar también esta lista para ver directamente las tasas por supuesto las tasas directamente para para las empresas son en este caso un poquito menos menos tasa de interés por supuesto porque supuestamente las empresas tienen mayor liquidez que una persona natural ¿ok? entonces hay que ver exactamente todo esto acá de hecho puede embarcar que la mayoría de los productos que ofrecen todas estas empresas acá es enfocada directamente o sea estas entidades financieras están enfocadas directamente a las empresas y los consumidores por supuesto hay cositas que hay que ver pero bueno a lo que digamos o sea respondiendo a tu respuesta respondiendo a tu pregunta Jorge aquí puedes ver en este caso supuestamente fíjate no es una camisa de fuerza vuelvo y repito pero supuestamente si usted quiere ir directamente por un crédito hipotecario y tiene ese crédito tan bueno que tiene puede ir directamente en este caso a Scotiabank que tiene un préstamo directamente de 6.68 o puede ir directamente a Interbank que tiene 6.75 ¿ok? son los dos bancos hoy que ofrecen una mejor tasa de interés para créditos hipotecarios para viviendas ¿ok? entonces esto es lo que les traía para hoy en este caso y por supuesto vamos a ir directamente a la última parte del video que es el simulador de créditos hipotecarios supuestamente vamos a usar voy a usar las dos en este caso primero vamos a usar la Scotiabank que como ya les decía aquí tiene 6.68 de la tasa de interés directamente vamos a ir al simulador voy a poner voy a poner voy a poner un número random acá 350.000 soles la cota inicial voy a dar el 10% de esto voy a dar un 10% serían 35.000 soles el préstamo va a ser 20 años y voy a poner como bien dicen acá supuestamente dicen que la tasa de interés en este caso es de 6.68 voy a poner 7 por si acaso préstamo a 20 años ok y voy a darle calcular dice que la cota estimada es directamente de 2.486 soles directamente mensuales la PCA en este caso es 7.48 pago total serían 596.515 en plazo de 240 meses seguro es 2.24% otros gastos 0% capital 52.81 e intereses 44.95 de hecho aquí también puedes hacer una simulación de medida crédito hipotecario tradicional es con este crédito tendrás hasta 30 años para pagar podrás elegir entre tasas fijas o mixtas a su vez crédito desde 10.000 soles o 50 o equivalente en dólares putas simples o dobles según tu preferencia financiamiento de hasta el 90% del inmueble puesto en garantía según tu crédito solicitado puedes realizar pagos parciales cancelar antísimamente sin penalidades comisiones ni costos adicionales seguro de ramamen seguro contra todo riesgo crédito hipotecario para peruanos no resilientes CosaBank tiene hasta 25 años para pagar todo esto financiamiento desde 50.000 eso equivalente en soles ok una tasa de interés fija en este caso vamos a ir directamente aquí directamente de CosaBank acá aquí pueden ver los créditos hipotecarios en este caso estoy viendo aquí directamente voy a poner todos estos links acá abajo en la descripción del video para que usted también pueda hacer todo esto ok este es directamente hoy de CosaBank todo esto vamos a hacer lo mismo en este caso con Interbank también dice créditos hipotecarios contiene cambios vigentes desde el 19 de febrero 2022 última autorización 19 de febrero 2022 2022 un concepto crédito hipotecario tradicional plazo menor a 15 años de hecho aquí pueden ver exactamente todo esto plazo menor a 15 años un monto de hasta 90.000 soles equivalente en dólares de 11 a un 12.50 por ciento de 210 a 12 y monto hasta 350.000 mayores a 350.000 de 9.50 a 11 esta es moneda nacional moneda extranjera a 8.70 a 9.70 plazo mayor a 15 años mucho mayor a 150 tasa fija tasa fija por gratis aquí hay que ver en este caso porque tienen todo esto acá y dicen que tienen la tasa de interés 6.2 en la lista de aquí supuestamente dicen en la lista que tiene 6.68 pero yo creo que las listas hay 6 y yo veo directamente que la lo que está teniendo aquí en este caso a ver no veo ninguno que baje aquí directamente del 10% de hecho de menos está gente 9.50% con montos mayores a 350.000 300.000 soles hay que ver en este caso por eso o sea por eso vuelvo y les repito esta lista que está acá de la CBS no la pueden usar como una camisa de fuerza tienen que hacer ustedes su propia investigación en este caso usar este simulador directamente de crédito puentecario e ir directamente al banco y preguntarles en este caso yo hice esto esto y esto es verdad es real no es así como es que tengo que hacer directamente ok para ver todo eso entonces vamos a ir vamos a hacer vamos a usar el simulador de crédito en este caso el simulador de crédito puentecario con Interbank en este caso voy a usar el mismo mismo monto en este caso la tasa de interés de Interbank era de 7.75 por lo tanto voy a poner un poquito más en el mismo monto 350.000 soles voy a iniciar de 35.000 soles 20 años igual y voy a poner en este caso 7.50 le doy calcular y 2.578 en la cuota estimada directamente mensual un TCA 7.98 pago total 618.000 336 340 meses aquí pueden ver en este caso el tipo de crédito tradicional este producto brinda un plazo máximo de pago de 30 años sistema de adelanto de cuotas financiamiento hasta el 90% de la vivienda periodo de desgracia además hasta 6 meses para pagar la primera cuota si es un proyecto Interbank fíjense que interesante está eso o sea tienes hasta 6 meses para pagar la cuota si es un proyecto directamente Interbank o sea si está directamente en consorcio con Interbank hasta y hasta 3 meses directamente con viviendas terminadas seguro de ramas incluido coger la moneda de préstamo ya 100 soles en dólares y tener un ingreso mínimo de 1000 soles mensuales tener una continuidad laboral mínima de 6 meses puede usar el 25% de la AFP como parte de la cuota inicial esto esto era de los otros que estaba conversando cuando estamos hablando de por qué nosotros necesitamos la o sea el monto de la AFP y no sacarlo directamente de la AFP ok pero bueno no es el tema de este video pero bueno es un momento interesante dice que debes contar con el 10% de la cuota inicial solo sustenta si cuenta este es para el otro crédito potercario ahorro casa Interbank en este caso si tú quieres comprarte una casa por ejemplo en un año con este producto puedes irlo ahorrando directamente ahí y por supuesto te ayuda directamente a crecer tu monto directamente de todo esto dice te debes contar con el 10% de la cuota inicial dice este tipo de producto ofrece la posibilidad de ahorrar para adquirir una casa no se cobra por mantenimiento puedes depositar hasta 4 veces por mes en una ventanilla con la finalidad que puedas calificar el crédito potercario que más te convenga debes contar con el 10% de la cuota inicial solo sustenta de 50% de tus ingresos lícitos solo se brinda en soles no existe periodo de gracia ni cuota estatal para cualquier de los productos de crédito potercario que ofrece Interpan hay una tasa de interés todo el detalle está en el siguiente enlace y hacen exactamente lo mismo dice que la página no existe hay que utilizar con el equipo de rebaja tu cuota junto con todo esto pero nada vuelvo y repito no usen esta lista como una camisa de fuerza usen esta lista como otra herramienta potencial de investigación para hacer o sea con qué banco directamente puedes hacer tu crédito hipotecario cuáles son las tasas de interés que te estamos promocionando en este caso puedes usar por supuesto este simulador de simulador de crédito hipotecario por supuesto tampoco esto es una camisa de fuerza siempre tienes que ir directamente con el banco y preguntar en este caso cuál sería la mejor opción para ti y ver en este caso por supuesto tienes que llevar todas tus boletas si eres en mi caso como soy yo en mi caso como yo trabajo con una empresa extranjera en este caso tienes que dar tus requisitos por horarios para que puedas justificar de dónde viene tu dinero también y importante también dicen acá que tienes que tener una 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 estadía laboral en este caso por más de seis meses esto también es importante ok estoy hablando en el caso de Interbank acá entonces eso básicamente era lo que les traía para hoy Jorge espero haber respondido tu pregunta que está directamente preguntándome en el canal como siempre les digo déjenme sus comentarios acá quiero por supuesto ser siempre buscar la mejor respuesta para ustedes los peruanos porque yo creo que yo amo a este país aunque no soy peruano directamente de nacimiento eso peruano de corazón porque me encanta las personas de este país siempre voy a estar dispuesto a ayudarlos a que ustedes lleguen directamente a una libertad financiera por eso siempre estoy usando siempre quiero de hecho quiero poder ayudarlos un poquito más haciendo investigación acerca de todos estos productos en este caso con las entidades financieras bancarias acá de peru ok así que nos vemos en el próximo video si te gustó déjame tu like si directamente te has suscrito al canal te pido por favor que te suscribas actives la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un nuevo video estés ahí viendo todo el contenido así que nos vemos en el próximo video